Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente el problema que tiene Venezuela en la frontera pues sigue afectando no solamente a ese país, sino a todos los países de la región. Ya hemos visto cómo en la frontera operan y delinquen diferentes grupos armados al margen de la ley y pues no son controlados muchos de ellos por la Guardia Nacional Bolivariana, sino que son al contrario, muchos de ellos permitidos por la misma policía y por las mismas autoridades venezolanas, cosa que ha servido para que aumenten ciertos focos de violencia, ciertos focos de delincuencia en la región. Tanto así que por ejemplo si en Colombia, en Brasil, en Ecuador o en Perú hay una persona que esté persiguida o sea perseguida por la justicia de alguno de esos países, pues su punto de refugio más cercano y más claro se convierte en Venezuela. Hace unos días, en una operación realizada precisamente por las autoridades venezolanas, hicieron un grave descubrimiento en la zona de frontera. El hallazgo tiene implicaciones preocupantes para la región y para los dos países. Las autoridades venezolanas incautaron 800 kilos de cocaína en una región fronteriza en un campamento con 8 laboratorios cerca de la frontera con Colombia. Es decir, la producción de cocaína ya no se está limitando a países como Perú o Colombia, sino que ya se está yendo directamente a Venezuela. Esto haría que las cosas fueran más fáciles para los mismos narcotraficantes. ¿Por qué? Porque antes tenían que pasar la droga y digamos que el problema de frontera es precisamente ese. El problema de frontera es precisamente que la droga la tienen que pasar desde Colombia hacia Venezuela y pues el que controle esa frontera pues es el que va a tener más rendimientos económicos. ¿Ahora qué pasa? Ahora los laboratorios se trasladaron a zona y a territorio venezolano. El encuentro de estos 800 kilos de cocaína en la región de frontera con Colombia y en un campamento con 8 laboratorios, o sea, no es un solo laboratorio cerca de la frontera. Fue informado por el ministro del interior Néstor Revedol en días pasados. El grave descubrimiento de Venezuela en la frontera con Colombia pues afecta, como dije anteriormente, a los dos países. La incautación fue fruto de una operación conjunta de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el municipio José María Semprún, que forma parte del estado de Zulia y que está ubicado sobre el límite fronterizo con Colombia. Esto es lo que está sucediendo en la frontera. Ya los laboratorios no están en Colombia, sino que los están llevando directamente a Venezuela para hacer la producción y obviamente comercialización y exportación de las drogas hacia otros países. En la operación, las autoridades lograron también la incautación de 1.700 kilogramos de pasta de base de coca, más de 4.739 kilogramos de diferentes productos químicos, precursores esenciales y demás implementos para el procesamiento de la cocaína, detalló Revedol a través de su cuenta de Twitter. Digamos que es más fácil pasar desde la frontera de Colombia estos insumos que pasar directamente la cocaína. Es mucho más fácil y me imagino que ya hay empresas en Venezuela que están suministrando estos insumos o estos precursores químicos para el procesamiento de la base de coca y obviamente luego la producción de la cocaína. En la misma cuenta de Twitter, el señor difundió unas fotografías en las que se puede ver un pequeño campamento levantado con troncos y telas en los que hay numerosos contenedores. Normalmente estos campamentos lo único que hacen es colocan 4 o 5 palos como horquetas o palos para colocar unas carpas de plástico. Debajo de esas carpas de plástico se encuentran los contenedores de 55 galones de esos azules en donde están los precursores químicos, hacen una pileta para el secado de la hoja de coca y también tienen unos hornos microondas donde ya terminan el proceso con la base de coca. El grave descubrimiento de Venezuela en la frontera con Colombia. La estructura está en medio de lo que parece un bosque y fue quemada posteriormente según puede verse en las imágenes. Normalmente la única manera de destruir estos laboratorios clandestinos de procesamiento de base de coca o de cocaína es pues obviamente encendiéndolos o haciéndolos explotar. Gracias a los mismos precursores químicos pues son muy volátiles y pues solamente con una chispa pueden explotar inmediatamente. En el hilo de Twitter del que Revedor eliminó posteriormente uno de los mensajes, el ministro también agrega que teniendo fronteras con el país mayor productor de cocaína del mundo, Venezuela se mantiene en alerta permanente. Ellos como siempre tratando de echarle la culpa a Colombia por el tema de los narcóticos pero ya los narcóticos, la creación o los procesamientos de cocaína se están trasladando directamente a Venezuela. Obviamente esto no es gratis. Estos laboratorios están siendo normalmente son controlados por la misma guerrilla del ELN que delinque en esta zona. Esos laboratorios no son de otra persona más o al no ser me puedo llegar a imaginar que estos laboratorios también puedan ser de los paramilitares y por eso los quemaron porque si fueran de la guerrilla no creo que los hubieran quemado ¿verdad? Porque los guerrilleros están a favor del gobierno de Nicolás Maduro. El pasado viernes la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE, un órgano independiente integrado en el sistema de la Organización de Naciones Unidas advirtió de que existen indicios de que grupos delictivos relacionados con el narcotráfico han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad de Venezuela. No necesitan infiltrarse digamos si son guerrilleros o todo lo que tenga que ver con la izquierda. Grupos armados al margen de la ley de izquierda y están trabajando de la mano perfectamente con las fuerzas armadas nacionales bolivarianas sin ningún inconveniente. Entonces digamos que esa infiltración es una infiltración a voces. Todo el mundo sabe que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabaja directamente con el ELN y con los famosos colectivos. Hay indicios de que en la República de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el cartel de los soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales señaló la Junta Interamericana de Estupefacientes. En su informe anual difundido en Viena. Esto es lo que está pasando señores definitivamente la Guardia Nacional no se salva a pesar de estos operativos que tratan de ocultar un poco en realidad lo que está pasando normalmente cuando ocurre algo así es porque hay cogieron ocho laboratorios o un laboratorio y hay seis laboratorios más entonces como para calmar la cosa para que piensen que están haciendo las cosas bien pues dañan uno de los laboratorios lo pasan de lado lo construyen de otro lado no tiene ningún problema. Asimismo cuando salen los barcos con destino a México que es a donde están llevando a México y a Nicaragua que es a donde están llevando las drogas que salen de Venezuela pues simplemente zarpan dos barcos normalmente las guardias costeras de los Estados Unidos pues interceptan uno y por otro lado está llegando el otro con toda tranquilidad a su destino con un cargamento mucho mayor así pasa también en los aeropuertos cuando mandan una mula se cae una las autoridades están pendientes de esa persona que cae y por otro lado están pasando otras mulas es exactamente el mismo modus operandi pero también con los laboratorios cae un laboratorio pero construyen dos o tres más con una mayor producción y obviamente con una mayor tecnología todo esto amparado obviamente como dijo el informe por el famoso cartel de los soles que comanda o lidera el segundo al mando en Venezuela el señor Diosdado Cabello ¿Cómo te pareció este video? Si te gustó no olvides suscribirte, darle like, comentar y compártelo en las redes sociales para que todo el mundo se entere qué es lo que está pasando en realidad en la frontera entre Colombia y Venezuela nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, chao